Pedro Pascal en negociaciones unirse a Gladiador 2 El chileno Pedro Pascal, uno de los actores del momento, se encuentra en la fase final de sus negociaciones para unirse a la secuela Gladiador dirigida por Ridley Scott. Adelantó este lunes el medio especializado de Adline. Se trata de una película aún sin título producida por Paramount que servirá como continuación del éxito estrenado en el año 2000. También a cargo del propio Scott y con Russell Crowe como protagonista, que recaudó más de 460 millones de dólares en la taquilla internacional y ganó el Oscar a Mejor Película, entre otros. Cierra interrogación de acabar fraguándose la contratación de Pascal, el intérprete aclamado por la exitosa serie The Last of Us, H.B. Grande O, compartiría reparto con caras tan conocidas como Paul Mezcal. Barry Keoghan, Josep Kim, Konyo Nielsen y Denzel Washington. El filme original fue una coproducción entre DreamWorks y Universal por lo que, según la información de The Adline, no se han involucrado en el proyecto pero tienen derecho a asociarse una vez esté terminado. Scott también hará las veces de productor junto a Michael Proust, Dowick y Lucy Fisher, mientras que David Carpa se encargará del guión. Y John Mathieson, Arthur Max y Hanty ya te repiten como director de fotografía. Diseñador de producción y diseñadora de vestuario en esta nueva entrega. Paramount Pictures ha fechado el lanzamiento de la película para el 22 de noviembre de 2024. La irrupción en el fenómeno The Last of Us y en la exitosa serie The Mandalorian, Disney y más, han catapultado la carrera de Pascal. Que también llegará como uno de los grandes favoritos a los Emmy en esta temporada de premios televisivos. Recientemente, el chileno también ha participado en el conocido programa Saturday Night Live de la cadena NB Grande C, protagonizará junto a Ethan Hawke el cortometraje Keir's Strange Way of Life. Dirigido por Pedro Almodóvar, y aparecerá en las películas Drive Away Dolls y Freakitales. De Ethan Coen y Anna Boden, respectivamente. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.